¡Suscríbete al canal! ¡Conejita! ¡Para! ¡Ahora vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar y a navegar! ¡Todos a subir y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Solo tú! ¡La banda! ¡Soy paz! ¡Allí está Conejita! ¡Muy bien! ¡Casi estamos listos! Perro, ¿tienes un instrumento? ¡Paz, ¿qué instrumento vas a tocar? ¡Tarán! ¡Hielos! ¿Qué es? ¡Le llamo trompetera! ¡La hice yo mismo! ¡Vamos a practicar! ¡Preparados, listos, a tocar! ¡No! ¡Conejita! ¡Conejita! ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? ¡Conejita! ¡Eso estuvo muy mal! Pensé que sonábamos genial ¿Quién puede saber cómo sonamos? Solo se escuchaba tu batería Conejita, estabas tocando muy fuerte Yo creo que sonaba bien Creo que Conejita debería salir de nuestra banda ¡Espera un momento! Esto no es justo Pues lo que no es justo es que estés tocando tan fuerte que no se escuchen los otros instrumentos ¡No te escucho! ¿Conejita? ¡Conejita! Oigan, ya casi es hora de que comience el concierto ¡Es terrible! ¡Vamos a sonar horrible! ¡No voy a tocar en el concierto! ¡Todos vamos a tocar! Muchas gracias por venir a nuestro concierto Ahora, tomen asiento y escuchen ¡A los flautistas de paz! ¡Ya sé! ¡Muy bien! Comenzaremos por tocar un solo cada uno Toquen fuerte Primero tú, perro Estuvo genial Tu turno, cochinita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, conejita ¡Tu turno! ¡Ahora, yo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡G! ¡G! ¡Aha! ¡Oh! Ven a correr. Hay mucho que ver. Solo tú y yo. Paz consigue trabajo. Soy Paz. ¿Qué estás haciendo, mami? Estoy haciendo un trabajo para las jirafas. Les diseño una nueva casa. ¿No tienes un empleo para mí? ¿Qué quieres decir, Paz? Yo también quiero un empleo. Algo divertido. ¿Quieres mi trabajo? Sí. ¡Puedes tenerlo! ¿De veras? ¡Sí! Mírenme. Estoy trabajando. Soy como tú. Pues si tú eres como yo, ¿puedo ser como tú? ¡Sí! ¡Genial! ¡El tren está a punto de llegar! ¿Qué estás haciendo, mami? Tú eres mami. Mi nombre es Paz. Paz. Estoy trabajando. Paz sabe divertirse. Yo voy. Apuesto que es Conejita. ¡Hola, Paz! ¿Estás listo para salir a jugar? Muy bien. Sí. Oh. Paz. ¿Quieres salir a jugar con Conejita? ¿Ah? Ella es Paz. Yo soy mami. No. No lo eres. Conejita, es un juego. Oh. Tú eres mamá pingüino. Y tú eres Paz. Entiendo. ¿Puedo ser yo? Sí. Eres Conejita. Bien. Ven, Paz. Vamos a jugar. Muy bien. Viértese. Si van a patinar, pónganse sus cascos. Sí. Vamos. Vamos, Conejita. A que no me atrapas. Conejita. Soy mami. Tengo que trabajar. A que no me atrapas, Paz. Sí que puedo. Mírame. Hola, mami. ¿Qué haces? Trabajar. Salto de ranas. A Conejita salta muy bien. Más también. ¡Guau! Paz sabe cómo divertirse. Mami, tenemos hambre. A merendar. Bien. De acuerdo. ¡Gané! Yo también gané. Paz sí que sabe cómo divertirse. Oh, tengo que irme. ¿Quieres jugar mañana también? ¡Sí! ¡Genial! ¡Adiós! ¿Sabes qué hora es? Hora de jugar un poco más. No. Hora del baño. ¡Oh, mami! ¡Por favor! ¡No estoy sucio! No quiero bañarme. ¿Tengo que hacerlo? Sí. Tienes que hacerlo. ¡Estoy en un barco en el mar! Así que sabe cómo divertirse. ¿Te divertiste mucho hoy, mami? Me gusta ser tú. Pero es más divertido ser yo. Me alegro de que te guste ser tú. A mí también me gusta ser yo. Mañana quiero ser yo de nuevo. ¿Por qué esperar hasta mañana? Oye, está nevando. Paz sabe cómo ser paz. Y me gusta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Solo tú! ¡Y yo! El mapa del tesoro. ¡Soy paz! ¡Ajá! ¡Soy un pirata valiente! ¡Yo también soy un pirata! ¡Yo también quiero ser un pirata! ¡Aquí tienes! ¡Ya eres un pirata! ¡Suban! ¡Los piratas navegan en barcos piratas! ¡Y los piratas usan mapas del tesoro para encontrar tesoros enterrados! Primero, debemos conseguir la isla perdida. ¡La encontramos! ¡Qué divertido! ¡No olviden la pala para excavar! ¡Aquí vamos! Ahora, solo debemos seguir el mapa. Para encontrar el tesoro enterrado. Primero, debemos subir a la cima de la colina. Ahora, tenemos que ir hacia la derecha. ¿Cuál es la derecha? Cochinita está a mi derecha. La derecha es por allá. Y la izquierda es por allá, perro. Hacia ti. Si utilizas mi bufanda en tu brazo derecho, lo recordarás. ¡Oh! Bien. Iremos hacia la derecha. ¿Oh? ¿Derecha? ¡Sí! Luego, tenemos que encontrar rocas grandes. ¡Oh! ¡Aquí hay rocas! ¡Mmm! Pero no son muy grandes. ¡Oh! ¡Miren! ¡Muy bien, cochinita! Ahora, iremos hacia la izquierda. ¡Mmm! No. ¿Esa es la derecha? Entonces, esa es la izquierda. Muy bien, perro. Izquierda. ¡A encontrar el tesoro enterrado! Ahora, tenemos que encontrar la palmena de dos troncos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho, perro! Ahora, solo tenemos que girar hacia la derecha y dar diez pasos para encontrar el tesoro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco. ¡Esa es la derecha! Y esa es la izquierda. Pero Paz dijo que tenemos que ir hacia la... Siete, ocho, ocho, ocho. ¡Derecha! Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí es donde tenemos que cavar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi turno. ¿Ya encontraste el tesoro, Paz? Aún no. Quizás tomamos el camino equivocado. Pero seguimos el mapa. Quizás cometimos un error. ¿Perro? El mapa decía a la derecha. Y tomaron la izquierda. Yo me fui por la derecha y encontré el tesoro enterrado. ¡Sí, perro, una, una! ¡Hurra, una, una! Tomamos el camino equivocado, Paz. Hasta los piratas se equivocan. Me gusta ser pirata. A mí también, perro. A mí también. ¡Hola, Paz! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Uh-oh! ¡Ahá! ¡Hurra! 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 ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy yo! ¡Viva! El monopatín rojo ¡Ay, pa! No hay señales de él Estoy segura de que llegará en unos minutos Dijiste eso hace unos minutos Unos minutos más, unos minutos más, unos minutos más ¿Ya pasaron unos minutos? ¡Oh! ¡El viento va al este! ¡El viento va al oeste! ¡Sí! El sol alumbra al mejor y más veloz ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Sí! ¿Quién es este? ¿Quién es el pequeño pingüino que veo parado aquí? ¡Soy yo, abuelo! ¡Es paz! ¡Imposible! ¡Eres muy grande para ser mi paz! ¡Te lo probaré! ¡Ajá! ¡Eres un paz más alto! ¡Sí! ¡Quiero montar el monopatín! ¡Abuelo! ¡Mírame! ¡Soy tan grande como para montar el monopatín! ¡Yo solo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Nunca seré tan grande como para montarlo yo solo Quizás debamos ir con mucha calma ¡Pero quiero montarlo ya! Lo primero es conseguirte un casco ¿Ni siquiera quieres probártelo? De acuerdo ¿Cómo me veo? ¡Genial! ¿Puedo sujetarme? Todo el tiempo que quieras Puedo hacerlo, pero quiero avanzar ¿Cómo comienzo? Primero pones un pie en el suelo Un pie en el suelo Luego empujas Así Luego empujar Y allí vas Oye, oye, lo estoy haciendo Un pie en el suelo Empujar ¡Y allá voy! ¡Oh! Un pie en el suelo Abuelo ¡Así se hace! ¡Estoy montando yo solo! ¡Mírame! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Así se hace, Paz! ¡Vaya! Gracias por dejarme montar tu monopatín Te lo regalo, Paz ¿De veras? ¿Me lo regalas? ¿Para mí solito? Para ti solito Un día voy a montar mi monopatín allá afuera Y voy a ir tan lejos como pueda Pero hasta entonces lo montaré en el jardín ¡Oh! ¡El viento va al este! ¡El viento va al oeste! ¡El sol alumbra al mejor y más veloz! ¡Sí! Doblado al español en Lip Sync Audio Video